Amigos, ¿cómo están? Pues vean que salimos a comer y hay un señor que toca súper bonito el arpa Pues se me ocurrió pedirle que toque el cumpleaños para Darío Y así se lo cantamos desde la distancia Le voy a ir a decir No se las... Sí Etiqueten a Darío para que la escuchen Pincha ya ¡Gracias por ver el video!